hola amigos cómo están hoy empezamos un vídeo muy especial espero que estén pasando magnífico para mí es un día muy emocionante vamos a hacer unos cambios espectaculares al 1m estos cambios grandísimos al 1m los lanzamos en el motor picnic los que estuvieron lo pudieron ver en persona aquí les dejo el cambio el proceso entero cómo funciona ya saben qué es si no vamos acompáñenme i Gracias por ver el video. Bueno, uno de los cambios grandes que se iba a notar es el cambio en el polarizado. Ustedes han visto los videos antes de dentro del carro, se ven muy oscuros. Mis días en el Time Attack se frustraban porque era muy difícil correr de noche. Este nuevo polarizado, obviamente Expel, miren como se ve hacia afuera. Es bastante nítido, yo creo que corrige si hay demasiada iluminación, te ayuda a ver mucho mejor. Bueno, por cómo está el carro, los que saben de esto me imagino que ya saben qué le voy a hacer. Pero les comento, nos vamos de wrap. Vamos a hacer un full body wrap del 1M. Y la primera y más importante parte del proceso es un buen desarme y una buena limpieza. Venga, les muestro qué han desarmado. Obviamente las luces se tienen que ir. El spoiler obviamente despegado, esto obviamente lo vamos a limpiar perfectamente para quitarle todo eso. Pueden ir viendo cómo los plásticos, toca ponerlos a un lado, obviamente se van todos de limpieza. Y vemos cómo van haciendo un proceso detallado para todo el vehículo, para que la adherencia del papel sea la ideal. A ver qué más otras cosas le hemos quitado. Mira, la tapa se va porque obviamente se va de wrap especial. Los empaques de las ventanas para facilitar el proceso. Las tapitas de los espejos. Acá vamos a hacer una sorpresita. Obviamente las manijas. Bueno, déjenme en los comentarios qué color creen que le vamos a poner al wrap. Al final del video les muestro el color. A ver qué opinan. Bueno, como pueden ver hay que desbaratar bastante el carro. Esto no es para los que les da susto. Pero bueno, estamos en manos de profesionales así que estoy seguro que todo va a salir bien. Ahora también tienen que pensar que todo donde se va a adherir el wrap está por acá adentro. Uno nunca limpio por allá adentro. En este caso a ellos les toca limpiar todo eso. Ahí creo que no alcanzan a ver por la luz. Pero obviamente, miren. Está limpio. Sale mamugrosito. Bueno, ¿quieren ver qué color le escogimos para el 1M? Ya les muestro. Ah, no pensaron que iba a ser tan fácil, ¿no? Venga, ya les muestro más bien el proceso del wrap y el color ya en el carro. Ya les muestro cómo limpiaron el carro completico. Ya está desarmado. Ahora, venga, vamos a empezar a hacer una de las partes más icónicas del carro. Vamos a hacer uno de los guardafangos delanteros. Venga, les muestro todo el proceso. Vamos a hacer uno de los guardafangos. Vamos a hacer uno de los guardafangos. Vamos a hacer uno de los guardafangos. Vamos a hacer dos guardafangos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!